Los talleres artesanales de Onix en el municipio de Zapotitlán, Salinas, Puebla, se están extinguiendo poco a poco. Este fenómeno social se ha originado por la migración, dado que las nuevas generaciones de artesanos han decidido dejar la tierra que los vio nacer por un ingreso económico mayor. Joaquín es de los pocos que ha preferido quedarse a preservar el legado familiar. Somos muy pocos, antes hablabas de unos 50 talleres en la comunidad de Zapotitlán, Salinas, ahorita hablarás de unos 15 o 20, entonces es demasiado lo que ha bajado. También el costeo, antes una raya aproximadamente era de 1.800, 2.000 pesos y te alcanzaba para sobrevivir, ahorita lo mucho que podrás ofrecer serán 1.200, 1.300, es muy bajo el costeo. A pesar de ser un oficio tradicional, las ganancias son para lo esencial, además las jornadas de trabajo son extensas y hay quienes no las soportan, por eso deciden emigrar principalmente a otros estados del país. No puedes ampliarte más porque es muy raquítico el precio, entonces lo que buscan las nuevas generaciones o los chavos de mi edad es emigrar y crecer, hacer su casa, hacer su negocio, sus carros y cosas o facilidades que aquí no se permiten o no se puede. Varios chavos ya no les gusta el trabajo, desde ensuciarse este trabajo es muy sucio, es muy escandaloso el polvo. Para quienes han quedado con esfuerzo y dedicación trabajan para mantener su variedad de artesanías dentro del mercado, como timbres, portabelas, pirámides, crucifijos, ajedreces, entre otros. Los costos van desde los 50 hasta los más de mil pesos, dependerá el tamaño de la pieza. También hasta ver la felicidad de los clientes, que son satisfechos con un producto que nosotros les proveemos o fabricamos. Puede desaparecer el mercado o puede desaparecer lo que es nuestra artesanía, ya no interesarle a la gente. El gremio artesanal de Lónix en Zapotitlán, Salinas, hace un llamado urgente a las autoridades para promover sus piezas a nivel estatal e internacional e incrementar su rentabilidad. Roberto Valdés en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.